Hola amiguitos y amiguitas de Youtube, soy Darío del Rondín y voy a continuar jugando a The Walking Dead temporada 2 porque ya vamos por el hemiciclo del juego, ya vamos por el meridiano me imagino recordad que Clementine tuvo que hacer de ninja, Luke apareció de nuevo y nos pidió unas radios para llamarnos por la noche y decirnos cosas como que llevas puesto, si quiere cambiar de compañía de teléfono mientras estábamos durmiendo, el muy cabrón y bueno, es que es el Darío del futuro y le gusta hacer el cabrito y vamos a continuar con nuestro plan, que por un lado Kenny quería alertar a los zombies que había por fuera, a la horda con los altavoces y Luke quería saber la posición de los guardias aquí tenemos a Clementine con cara de circunstancia alguien tiene que llevarle a la red, quien va a ser, quien va a ser, va a ser Clementine quien voy a ser yo que quiero verlo porque es guapísimo, como me gusta mi Luke eso, esconder las radios porque vamos bueno, aquí viene la negra que va a morir, que parece una deaba que se retiró y ahora canta en antros de carretera donde los zombies le tiran propinas y se las meten en el tanga en el tanga le meten trocitos de cerebros de otros si tienes que orinar hazlo fuera y pronto, vale Troy, no, que no venga Troy, Troy me cae muy mal, tú al menos no pegas y amenazas vale, uy, el de atrás, el de atrás no lo había visto aún, es que falta gente míralos, todos con cara de mala gente, todos con cara de malas personas con armas sí, 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 uy, uy, uy parecía Kenny, que se había comido a Kenny, que se había comido al doble de Kenny en las escenas de acción se había quedado así ¿dónde se lo encuentro? los negros todos hablan muy duros sí estoy de acuerdo, por fin uno bien eh, voy a decir yo la neva eh, es verdad parece que el negro este va a morir rápido porque no lo recordará el negro, lo recordará Kenny por darle la razón Kenny recordará esto Kenny, puedes guardar la radio en vez de tenerla ahí visible que parece que te estás metiendo, te estás introduciendo algo en el ano míralo ¿pero qué haces con eso ahí, Kenny? venga, voy a decir sí señor ole que sí, Kenny, casi te pillan por hacer el pabeluco venga, Troy, no nos mires así somos sospechosos, yo lo sé qué mal te caemos, tú a mí también quiero matarte ay, Clemen, parece que te duele la tripita ay, me he comido un cacho de zombie, una marmota que había por ahí herida me la he comido cruda abocaos ay, la pelirroja nos ayudará creo que va a saber lo que vamos a hacer y nos va a ayudar esta vez algo me lo dice toma madre mía, qué ganas de hostiar te tengo Luke te va a matar, o Kenny a golpetazos, así a gorrazos así vale mierda, Bonnie, siempre estás liándola Bonnie no sé si me caes mal o muy mal ah, pues nada, gracias nos ha jodido el plan que no me creíste muy bien no te creas a la niña creete al sádico y al psicópata qué pasa, que te lo quieres tumba zumba, ¿no? no, que a ti te gusta Luke que yo lo sé me quieres quitar a mi Luke que es vidario del futuro en versión Rambo Ninja qué apuesto es qué cojones me estás contando pone la piel de gallina y baja por el brazo qué pedido, sí, es como un orgasmo porque resulta que la persona que quería escorcer nunca estuvo que no me interesa mira a Clementine como mira para otro lado diciendo si, que me estás contando un montón de mierdas que no me interesa y tengo una radio aquí a la vamos, va tengo una radio aquí que pretendo esconder anda, que no se nota parece que llevas drogas o algo si, si, si claro que puedo hablar contigo necesito hablar con Kenny no confío en ti No te voy a contar nada Creo que Luke ha contactado con ella Y está esperando que se lo diga Lo siento Bonnie Lo siento No voy a confiar en ti Aunque me digas que la última vez Luke quiso No me fío No me fío de la pelirroja Lo siento Eh, eh, eh Eh, negro, negro Vale, sí ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Lo dices por ti? A Bill no le gustan los holocazales Pero me voy a quedar aquí parado Mirando a la nada, rascándome un huevo Virtualmente así, uy, cómo rasco el huevo Uy, Troy, qué mal me caes Tengo que matarte, Troy Es verdad Tengo que meterme en la tienda de los cómics Con el Capitán Sonrisas Y su erguido Su erguido Una armadura Luke ¿Estás bien? Luke Va a venir Troy No te lo dejes abierto, niña Quiero Quiero ver al Capitán Sonrisas Y su erguida Su erguida Lo que sea Mancha de sangre Uy Ah, vale, vale, vale Tienes razón Vale, no está Uy, 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 uy Que ha pasado Troy Vale, vale, vale Clementine Para ser una ninja ¿Te dejas la puerta abierta? ¿Para qué? ¿Para qué? Que no está aquí, niña Así, debajo de la sábana Claro que sí Claro que sí Lo ha aplastado Uy, 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 uy Madre mía, qué pedazo De gallofa me han soltado Vale, madre mía Que creía que me iba a pegar un tiro Creí que la veía cagado Pero Luke no estaba Sencillamente Luke no estaba Ah, vale Ya veo por qué no estaba Ya veo por qué no estaba No, no, yo tampoco Madre mía Estaba claro Es que coger dos Si los tienen contados Nada, era un plan de mierda Vale, vas a matar a Luke O sea, matas a Reggie Porque no cortan unas plantitas Y vas a perdonar a Luke Que es el que te... A ver, yo lo prefiero, eh A mí Luke me cae de cojones Porque soy yo, básicamente El feo Yo soy mucho más hampuesto ¿Dónde va a parar? Qué malo, más malo ¿Me comenta? Uy, 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 uy Lo tengo De vista haberlo pedido Lo encontré Uy, uy, uy Voy a mentir, voy a mentir Voy a mentir Vale, voy a decir que lo tengo Me lo ha quitado del bolsillo Qué majo el tío Kenny No ha querido fastidiar a Clement No, no, está bien, está bien Me va a matar Solo me va a matar Ya Toma No, 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 no Bill, 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 que se te va la chapa Bill, Bill, que estás... Madre mía, me voy a matar a golpes No me mates a Kenny No mates a Kenny Que me cae bien Para un amigo que tengo Ayúdale a Kenny Ayúdale a Kenny Pero, pero, pero vamos Toma Eso por intentar ayudar a Kenny Eso por intentar ayudar a Kenny ¡Ah! ¡Ah! Qué ganas tengo de matarte, Bill Me está... Dios, 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 Dios Me comentaban Hay una brecha De zombies, supongo Porque Kenny tiene varias en la cara Sí, sí, qué problema Madre mía, deja Luke vivo Vale Claro que sí Madre mía, desde luego El malo paciencia Tiene un rato Con el negro del brazo Se ve que le caía mal Hizo los shows cómicos Por la noche, ¿no? Como acabaron los chistes Eran más malos que los míos Y dijo Lo tiro por la ventana Que tengo cómicos nuevos Madre mía No sé si confiar en Bonnie Pero se lo está ganando Pasito a pasito, ¿eh? Con lo mal que me cayó Al principio Mataron al calvo Bueno, no por ella Pero por confiar en ella ¡Oh, oh, oh! Maldita sea Me cago en Troy Tengo ganas de matarlo Lo va a matar Clementine Ni Luke ni Porras Lo va a matar Clementine A gorrazos Además, cruelmente Espero que se lo coman Los zombies o algo Dios, qué paliza La han pegado a Kenny Qué pedazo de paliza La han pegado a Kenny ¡Nick! No has hecho nada, tío No has aparecido en capítulos Estás durmiendo Tocándote los huevos Oyendo por ahí De putillas zombies No sé lo que estás haciendo Luke Tío, Luke Confía en ti ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ella dice que nos puede Arriba a la pen Si nos podemos Arriba a la PA El segundo que se oye Se va a ir y nos va a ir ¡Eso es genial! No es genial ¿Qué te dice? Mira, sé que parte de esto es mi culpa Y sé que estaba hungry Y me fui a comprar 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 ¿Por qué no es genial? Porque la mayoría Pero Luke ¿Qué te pasa, tío? No te reconozco Este sí Este es imbécil Acabo de conocer al negro Y ya me cae bien No puede ser eso Si tiene una brecha en la cara Vamos De haberse lo pasado bien Por las noches Haciendo peleillas Ilegales En el Ahí en En el parking El club de la lucha zombie Luke, tío No te reconozco Vale, veo que el grupo Vale, voy a preguntar Por Kenny Pero es irrelevante Debería tomar una decisión Vale, por lo menos He recogido información Está bien, está bien No va a morirse No va a morirse Kenny no puede morir así Madre mía Qué paliza le ha dado el Bill Bueno, me comentaba Que Rosenex Que está deseando Que maten a Bill Yo le respondí Que estaba deseando Que le pegáramos Una paliza a Troy Vale, ¿puedo verlo? Me va a decir que no ¿Ves? Hostia, qué cabrón Me ha destrozado Le ha destrozado un ojo Se va a quedar tuerto Dios, Dios, Dios Dios, Dios Sí, Luke No te reconozco No vamos a dejar a Kenny Ni de coña No vamos a dejar a Kenny Ni de coña Luke Luke Pone esa cara de perro abandonado Exactamente Exactamente Madre mía, Luke Qué decepción, tío Te han violado o algo Has encontrado a tu papi chulo Por ahí, por el bosque Era grande el zombie Se ha levantado el solo Que hay par de cojones Después de la paliza Que le han pegado Ole Sí, estoy bien Claro que sí Menos mal Dí que sí, Kenny Cada vez me cae mejor ¡Ay! Clemens ¿Estás bien? Yo sí Vamos a abrazarlo Vamos a abrazarlo Que se lo merece Vamos a abrazarlo Que se lo merece ¡Ay, Kenny! ¡Ay! Noto Eso es tu móvil Kenny ¿Eh? ¿Y ahora qué? Luke, tío De verdad Hasta la negra Hasta la negra Que me cae mal al principio Ahora me cae mejor que Luke Eso, podríamos encontrarlo En el parque de Spiderman Del tío Parker Es un sitio de la guerra civil Unas millas al norte Solo sigan la carretera Vale, perfecto A ver cuántos sobreviven Esa va a ser la cuestión A ver cuántos se quedan Al final Eso funciona Bueno, parece que tenemos un plan Es verdad Hay alguien que tiene que encenderlo Uff A la Clementine Todos te están mirando a ti Joder, la niña ninja ¿Cómo no? ¿She's the plan? I'm gonna need a boost Venga, ni me lo voy a pensar Necesito un impulso Joli Dice Luke ¿Qué pasa? Que siempre ella es el plan Sí, porque soy la prota de juegos No tú Cobardica Qué decepción me ha dado El yo del futuro Madre mía Buah, no sé si voy a llegar Eh, dímelo otra vez Repetir lo que dijo Vale Bajada de oficina Vale Perfecto Eso Es una gran forma Eso es escucha activa Es repetir lo que te está diciendo el otro Y se lo dices resumidamente Para que sepa que lo has escuchado Está muy bien eso Me ha gustado, me ha gustado Y además se lo ha dicho Tessere Sí, Alvin Me parece que Alvin Y las ardillas han muerto Alvin no estará como para que me lo lleve No, no, no Alvin es comida de zombos ya De perricos y gatetes Es curioso porque los perros muy hambrientos tienen que estar para comerse A un ser vivo A un humano muerto Pero los gatos tienen poco Poco miramiento Uy, Alvin Uy, Alvin Uy, Alvin Vamos a intentar hablar con él Aunque me parece a mí Que Alvin tiene poco que decir No va a salir de aquí Alvin Madre mía, Alvin Alvin la dala del pulpo Vamos a registrarle Alvin Alvin Me parece a mí que Alvin Está más muerto que otra cosa Bueno Na, na, ni, no, ni, no, na Vamos por aquí Vamos por aquí Madre mía que rapidito he bajado a A la mierda esta Pues para tenerme Vamos a ver Si los malos saben que estoy planeando para escaparme Con los de las radios y tal ¿Por qué no investigan a ver si estoy haciendo otra cosa? Pues no Les da igual No, esta noche os quedáis sin cenar ¡Buah, qué súper castigo! A encender el atavoz Vale Vale Vale, perfecto ¡Ah! No están los CDs Y los de Navidad Que me deje por... Vale, ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo ¿Retirarse? ¿Qué pasa? Que va a venir alguien en un... Dios, 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 Dios Venga, venga Venga, 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 venga Di que sí Encomiéndate al Dios Chino A Buda ¡Bien! ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! Vale ¡No! ¡Alvin! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Alvin! ¿Estás bien? ¿Qué hicieron? ¿Qué ocurre? ¿Qué haces, Alvin? Alvin, estás buscando un arma Lo sé Míralo Estás hablando de pitos Porque tú eres negro Y el blanco, ¿verdad? ¡Buah, buah, buah! Que vienen, que vienen Armados y peligrosos Alvin, no te quedes aquí Tenemos que irnos Venga, Alvin ¿Cómo que no? ¡No! Bueno, sí Que me caes mal No hagas el hombre No, no Y tu mujer Y el niño Aunque no sea tuyo ¿Eh? Aunque tengas que imaginarte Ahí siempre Ahí el zupa zupa De tu mujer con otro Ahí zupa zupa No, no, no No, no Pretendo motivarte Aunque parezca que no Buah, Alvin Te vas a sacrificar De verdad De acuerdo Lo haré Madre mía El bebé nos va a dar por saco Dios Ni siquiera un disparo, tío ¡Ah, sí! Te vas a cargar a uno Toma Muy bien, Alvin Muy bien Alvin Uno por uno Has sido un soldado Por lo menos rentable Ha muerto Pero te has llevado a uno Eso está bien Eso de morir sin pegarle Ni un tirico a nadie Eso Esos soldados No, no, no Esos se quedan sin rancho Madre mía Que botellón Está viendo en el parking Puh, puh, puh Viene la negra Que me cae Más mal que bien La ex Bonnie M Atención Atención Tengo que bajar por aquí Pero me parece que la negra No me va a dejar No me va a dejar No me va a dejar No, no pasa nada No ha pasado nada Madre mía Buah, me han pillado Me han pillado La voy a liar 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 Vale, vale, vale Aquí voy Toma En la cabeza Por favor Toma Ahí, entre todos Buah, buah, buah La que te va a caer No, disparale Cojones ¿Cómo que hay que ir back? No te lo pienses mucho Uy, ya la has cagao Me parece que no lo ha conseguido Voy a poner ojos negros Para que lo deducas Alvin ha muerto Ha sido él Págalo con él Mátalo Además de Oye, me gustan los malos Que hasta el final Son cabrones Átalo Vamos Estás muerto Dos tiros en las piernas Con una horda Viniendo Vas a tener un final Cojorudo Tienes un arma ¿Por qué no? ¿Por qué no desenfundas? Para ser el malo Eres un poco tonto Tienes un arma ahí Buah, 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 buah Buah, que que Buah, que Kenny Buah, que Kenny Va a cobrar venganza Va a despedir por ahí Que no senes esto Va por ti Me parece que este trozo Si nos lo ponen Lo vas a disfrutar mucho Con palomitas Y tu perrete Viendo el capítulo Kenny, por favor Kenny No, no, por favor Kenny, hazlo Hazlo Kenny Kenny Solo necesito un minuto Exacto Eso se lo dirás A todas No, no, no No ve a ninguna parte No hagas esto No tenemos tiempo No, yo quiero verlo Yo quiero verlo Perfecto Lo sé Sí, 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 sí Carlos, tío Tienes un martillo ¿No le vas a pegar un martillazo? Por cortesía Pues sí ¿No dijiste que querías una nueva No querías que creas una nueva generación de tíos duros? Pues ya me tienes Buah, 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 buah Yo me voy a quedar Yo me voy a quedar Quiero quedarme Quiero quedarme Quiero quedarme Que no me voy No sé qué estás diciendo No sé qué clase de predicación de los domingos el trajecito de ir a puertas hablando de un dios nuevo está haciendo este ¿Cómo estás, ojo? Solo, sí, amigo Tienes un crano duro que es Debe haberte liberado de tu miseria en ese momento Pues sí Pero ahora te jodes Lo está cabrando para que lo hagas rápido para que no lo hagas sufrir ¿Y dónde están tus hostia, hostia, hostia hostia, ahí, ahí ¿Ya está? ¿Ya está? No, Kenny, hombre pero tan rápido no lo hagas Madre mía lo que está disfrutando el tío Kenny Buah, buah, buah Buah, buah Madre mía Me siento mal por Clementar Se ha vuelto dura Se ha vuelto dura Me gusta ese cambio de mirada rollo No me afecta Madre mía la que te has llevado Ole, Bill Ole Ole Ahora eres compota de zombies Qué bonito Qué bonito Eso es abrir la mente Es precioso Ahora vamos Te has quedado a gusto Un ojo Ojo por cabeza Era ojo por ojo pero este se ha cobrado ojo por cabeza Mira Clementar Pone cara de Hostia, me va a afectar pero no No me afecta Y la pistola para mí, bonito ¿Y dónde están los soldados de Steran? Un montón ¿Dónde está Troy? ¿Dónde está la negra? ¿Dónde está...? ¿Qué se ha quedado él solo con todos? Menuda tontería Bueno, entiendo lo de que había zombies y han tenido que ir por ahí todos a... Oh, oh Mira, nos da igual Están ahí los zombies al lado entrando y se van a poner estos a charlar ahí a mirar el monte Di que sí Vale, cállate Nick Gracias Exacto No te da vergüenza Nick Vale, cojoludo Sí, muchas gracias Mira que cara de mariquita por es Yo me he quedado a ver cómo le he reventado la cabeza a vuestro enemigo Vale Toma Ala, venga Uno fuera Muy bien, Clementine No, hombre Ah, con tripas Claro, claro, claro Vamos a hacer lo que es la de tripas Vale, vale, vale Vamos a hacer la compota de zombie Vale, vale, vale Yo lo hago, yo lo hago No te preocupes Madre mía Lo que está haciendo una niña Sarita, tú cállate Mejor roable Bonita Ala, venga Sí, sí, sí Te lo tienes que comer también Cállate y frótate Vale Me lo voy a restregar por el cuervo Madre mía No miréis No miréis Niño Está la... Venga Ala, va Sí Ay, qué importante es eso Small growth Me parece que a Carlos se lo van a comer Sí Pero frótate más Madre mía Os están diciendo que si os frotáis de tripas no os comen y os ponéis un poquito para no oler mal Yo me embadurnaba Me hacía una croqueta ahí de tripas Madre mía La negra ahora parece a ser peligrosa Que ni, que ni Que ni, que ni ¿Qué es esta maldita? ¿Quién diga algo antes de empezar? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! No te piensas ni idea de eso Madre mía Te voy a terminar ¿Me escuchas? Vale, vale Troy va a morir Troy va a morir Troy Troy We talked about this What? ¿Eh? ¿Eh? I told you I wanted to get out You said you'd help Then I'd help I thought you meant Get out of the pen Not whatever the fuck This shit is Troy, vas a morir But now we can leave Troy You can come with us Buah, le está comiendo la oreja porque es el único que no tiene tripas ¿Qué cabrona? Está gastando Está ganando tiempo Se lo ligó No sé si le estáis entendiendo la escena Se lo ligó Dejaosla aquí juntos ¿Ves? Y está dejando que los zombies acerquen y Troy es imbécil Toma Ale En los huevos además La muerte de Troy va a ser muy divertida Dios, 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 Dios Dios, la muerte de Troy ha sido muy divertida Me ha encantado Es mi nueva heroína Ni Luke Ni Kenny Ni Porra Ni Clementine La tía esa Ole Lo pone a cien Se acerca y me da un tiro en los huevos Vale, 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 vale Que me tengo que mover Estaba yo aquí diciendo Qué guapa eres Estás guapísima Está aquí Está aquí Eso, eso Haced ruido Haced ruido Que vayan a vosotros Nos van a disparar Si seguimos así Mantenga la calma Nos van a disparar Buah, 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 buah Mira esta Mira esta Buah, buah, buah No corran No, no, no Sarita, no te puedo Dios, Dios ¿Por qué se me cruza uno? Vigila a Sara Sí, 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 sí Vamos, vamos Tranquila Sara Sara, Sara, no la líes Sí, lo estoy intentando Vale Sara, la vas a cagar Sara, la vas a cagar Dios, la han pegado un tiro Buah, se lo comen Dios Se han comido a Carlos Vale Salir corriendo Ahora es el momento de correr Corre, Sara Corre, Sara Corre Sí, sí Es como una Sara Me esperas Me esperas Podrías esperarme Pues no Sale corriendo Y se mira y punto Vale, vale, vale Y bueno, niños y niñas No os lo vais a creer Pero lo voy a dejar aquí De acuerdo Lo voy a dejar aquí Y así os quedáis con más tensión ¿Qué os voy a decir yo? Que el tanka de falete Un día que se ponga unos pantaloncicos ajustados No sé si se caen el hacha Me van a comer Me van a comer Me van a comer No sé si no No sé si no Ellas No sé si no No sé si no No sé si no Lo sangran I van a comer Y toma